Este fue el día en el que Mateo se abrió la cabeza y fuiste corriendo a ayudarle. Aquí ya me sentía con la obligación de cuidaros. Pues ahora te toca a ti dejarte cuidar, hermana. Además, no lo estás pasando nada bien. La verdad es que no. Es por Guillermo, ¿verdad? Guillermo va a tener un hijo con Cristina. ¿Qué? Vamos a ver, pero eso sí es importante y no mis cuatro suspensos. Bueno, no encontré el momento de decírtelo. ¿Y cómo te lo has tomado? La verdad, como una bofetada en la cara. Posiblemente haya pagado todo esto con vosotros. Y no sabéis cuánto lo lamento. Todavía sientes algo por él, ¿verdad? Y quiero dejar de sentirlo. Pero no es tan fácil. No. Ayer hablé con Cristina y me dijo que las cosas entre ellos no iban del todo bien. Y en el fondo me alegré. Y no sabes lo mal que me sentí por eso. Pero es normal. A mí tampoco me haría mucha gracia ver al hombre del que estoy enamorada con otra mujer. Es que Guillermo va a tener un hijo con ella. Es que eso lo cambia todo. Pero no cambia tus sentimientos, Lourdes. Tengo que controlar mis sentimientos. Y tengo que olvidarme de Guillermo. Pero no es tan sencillo. No. ¿Por qué no vas donde él y le dices lo que sientes? Creo que no es el mejor momento. Cualquier momento es bueno para decir la verdad, Lourdes. Eso es algo que nos diría mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!